¿Cómo se ha hecho una recorrida sobre las zonas afectadas con el equipo del Ministerio? También una honda preocupación del Ministro Keschner y también del Gobernador por la situación que está atravesando el Sur Provincial. Y en función de esa recorrida hemos hecho una convocatoria también a legisladores provinciales, representantes del Distrito del Sur, también a concejales, al Intendente también lo hemos convocado, hemos convocado a la Cámara de Comercio de San Rafael y a la Sociedad Rural. Con ellos vamos a analizar acciones en función de este acontecimiento que fue una tormenta, como ustedes ya saben, una supercelda muy importante con un ancho de 25 kilómetros, 11 kilómetros de largo. Estuvimos operando durante 12 horas de vuelo con los 3 aviones, 3 aviones apostados en el Sur, dejamos uno en el Norte por resguardo de si teníamos alguna contingencia también en el Norte, pero estuvimos operando 12 horas sobre la tormenta con más de 300 bengalas que usamos en la operación, con una supercelda bastante importante. En función de ello también hemos previsto esta semana, que es importante comunicarle a los productores para que ya lo sepan, que vamos a hacer un operativo para entregarle oxicloruro, que es un agroquímico que permite rápidamente hacer curaciones sobre la planta afectada por el granizo, creemos que es una medida de emergencia y hay que salir rápidamente de esta emergencia con esta curación para que las plantas no se dañen en mayor proporción a lo que ya están dañadas. Y ya con el mecanismo operando del seguro agrícola, donde se están haciendo las tasaciones, ya tenemos las tasaciones de las contingencias anteriores y vamos a arrancar también las tasaciones de esta contingencia operando tanto el seguro como la ley de emergencia que da la ley, esta operativa, se ha decretado la emergencia a nivel provincial, o sea que todos los beneficios que están dispuestos en esa ley, los productores ya pueden acceder a la misma. Así que también estos son mecanismos que nosotros en su momento los trabajamos. Fuimos previsores en las consecuencias posibles que tiene una contingencia y en función de ello los productores tienen todos estos mecanismos ya disponibles en función del trabajo que se ha venido haciendo.